¿Qué es la Comisión de Arbitraje? ¿Es parte del compromiso de esta Comisión y del Comité Ejecutivo de la Federación este tipo de capacitaciones? Por supuesto, nosotros podemos dar las ideas, podemos tener toda la disposición de querer hacerlo, pero definitivamente sin el apoyo del Comité Ejecutivo no podríamos hacer nada y sinceramente hemos tenido todo ese respaldo de parte de ellos, por eso es que hemos traído hasta un instructor internacional que nos va a estar impartiendo este curso y esto va a ser, estoy totalmente seguro que va a ser de mucho beneficio para los árbitros de estas disciplinas. Y es importante destacar eso, que las capacitaciones se busquen que sea de la manera más integral y profesional posible para el árbitro. Correcto, inclusive los árbitros a todos les pudimos entregar implementos deportivos y todo en las dos disciplinas, así que ellos van a estar debidamente uniformados, no solamente se van a sentir bien en la capacitación, sino a nivel personal con su vestimenta y todo esto es un incentivo para ellos para que las cosas se vayan haciendo cada día mejor. En sí, pues vamos a trabajar lo que son faltas por su naturaleza, la mano, que es un tema bastante complejo dentro del fútbol sala, vamos a trabajar también los cuatro segundos, que también es un tema de que algunos árbitros manejan los tiempos correctamente, otros los hacen muy ligeros y otros muy despacio. Entonces tratar de unificar la cuenta de los segundos, también vamos a hacer trabajo en campo para ver cómo se movilizan los muchachos y también tijeras y chilenas y de todo un poco, vamos a tratar de tocar las 17 reglas para que los muchachos estén cómodos al momento de tener una participación. ¿Cuál es la expectativa que se tiene al finalizar esta capacitación? Bueno, la expectativa es de que los alumnos capten perfectamente lo que nosotros queremos para que lo vayan a aplicar a las canchas y así tener ellos menos problemas en cuestiones de jugadas, con los jugadores y todo lo demás, para que ellos tengan una buena participación en cada torneo. ¿Cómo cataloga la iniciativa de la Federación de Fútbol al capacitar a árbitros de fútbol sala y fútbol playa? ¿Sabes? Eso es muy bueno, yo realmente lo felicito porque no todos los países desean lograr esto, esto es bien difícil, hacer una convocatoria a varios árbitros, en este caso de sala y playa, es bastante difícil. Es algo bastante complejo en el sistema de que tú manejas lo económico, que las estadías y todo eso, en realidad yo me siento muy honorable de venir a su país, que me han tratado muy bien hasta los momentos y de verdad yo lo felicito mucho.